Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes terminó furioso tras el empate ante el Club América. El director técnico de Santos, Eduardo Fentanes, prefirió no hacer comentarios sobre el arbitraje, debido a que siempre es lo mismo, aunque comentó que habrá alguna manifestación por los medios adecuados tras el empate a dos goles con el América. Del arbitraje no, siempre es lo mismo. Hay que usar los medios adecuados para manifestarse, comentó Eduardo Fentanes, técnico de Santos. Fentanes lució molesto al final del juego entre América y Santos, al grado que pateó un balón camino a los vestidores y se metió rápido al túnel, tras el empate dos a dos en el estadio TSM. Nos explicaron el torneo pasado que los contactos de los zapatos no iban a ser rojas, entonces estoy confundido. Me parece que estoy con la confusión, en mi entender, porque con lo que nos explicaron no debió ser roja, comentó el entrenador de Santos. En el partido, Fentanes reclamó un penal a favor del América en el primer tiempo y un tiro libre en una falta dudosa que Roger Martínez convirtió en el empate a dos goles. Con cualquier equipo debes atender los detalles, hoy el de la barrera que se abre, si no, no hubiera caído el empate. Son cosas en las que debemos trabajar, dijo el técnico de Santos. Una de las acciones que más molestaron al entrenador de Santos fue una tarjeta roja para el debutante Lucas González, el refuerzo argentino del equipo de La Laguna, que dejó a su equipo con uno menos en los nueve minutos de reposición. Insatisfecho con el empate, porque otra vez tuvimos ventaja y no logramos quedarnos con los tres puntos, pero muy orgulloso del esfuerzo, la disposición, la convicción que hay. Somos guerreros y con nuestros argumentos le hacemos partido al que sea. Hay circunstancias que impactan, te favorecen o te impacta, agregó Eduardo Fentanes. América, a pesar de la ventaja numérica al final del partido, no pudo salir con los tres puntos ante Santos. Por otro lado, la razón por la que le robaron a Santos Laguna, aquí toda la verdad. Durante el partido hubo un par de decisiones polémicas en el arbitraje que ponían al América en una situación bastante favorable. Incluso pudo sacar provecho de eso, pues uno de los dos goles vino de una decisión del árbitro donde no anuló el gol al equipo de Coapa. El partido entre Santos Laguna y las Águilas del Club América estuvo lleno de polémicas arbitrales para los dos lados y las anotaciones no estuvieron exentas de estos temas, pues el primer gol del conjunto azul crema, anotado por Henry Martín, no tuvo que haber contado. En tiempo agregado de la primera mitad, Diego Montaño sancionó penal a favor del América por una clara infracción dentro del área. Sin embargo, la polémica vino antes de la ejecución de la Bomba Martín. Al momento del cobro del delantero del Club América, que terminó convirtiéndose en el 2-1 momentáneo, dos jugadores de las Águilas estaban dentro del área de Santos Laguna, por lo que el cobro tuvo que repetirse según el reglamento. Varios jugadores de Santos Laguna se percataron de esta situación y comenzaron con reclamos hacia Diego Montaño. Sin embargo, el silbante del encuentro no invalidó el gol y continuó con las acciones. Por su parte, el VAR tampoco llamó al árbitro central para indicarle sobre esta situación, por lo que el encuentro se fue 2-1 al medio tiempo. En el complemento las Águilas mostraron muchísima mejoría, pusieron en aprietos el arco de Carlos Acevedo y el arquero fiel a su costumbre se puso el traje de héroe para mantener la ventaja. Sobre el final del encuentro, el América encontró oro. Un error arbitral fue la manera en la que Roger Martínez cobró una falta inexistente en los linderos del área y puso la pelota en el ángulo superior derecho. Este nuevo empate deja a las Águilas con 7 unidades y la combinación de resultados de los juegos del domingo los podrían hacer caer hasta el décimo puesto, mientras que Santos se instala en el cuarto puesto con 8 puntos.